Entre julio y agosto se espera arrancar con la construcción de la planta de tratamiento que tendrá el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. En el Centro Médico no existe un sistema para el tratamiento de las aguas residuales propio, ya que actualmente se trabaja con el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados. Por esa razón, con la construcción de la nueva área de emergencia se detectó esta deficiencia y ya se planteó el proyecto, el cual fue aprobado. Por ello, para desconectarlo y tener un sistema propio es que la CACA Costaricense Seguro Social licitó un proyecto para la construcción de una planta propia. El costo de esta planta será de 318 mil dólares. La empresa contratada se encargará del diseño, construcción y operación de la misma por dos años. En este programa continuamos cada vez haciendo proyectos que ayuden a que el hospital cada vez sea menos contaminante al ambiente. Por ejemplo, el proyecto que viene para diciembre es la planta de tratamientos. Nosotros vamos a tener una planta de tratamiento que todos los residuos, las aguas residuales las vamos a tratar aquí internamente a través de una empresa que vamos a contratar que totalmente el agua va a ser descontaminada y va a ser descargada en el río, lo que significa que todos los residuos, las aguas residuales que van a ser del hospital van a ser totalmente descontaminadas y se pueden usar para otras cosas como el uso de regar a algunas zonas. Precisamente este proyecto permitirá continuar con el trabajo de armonía con el medio ambiente. En ese sentido, en el nosocomio están participando en el programa de bandera azul ecológica y días atrás se hizo el ISA de la bandera con tres estrellas blancas. Entonces prácticamente eso es un proyecto que nos va a dar mucha seguridad de que el hospital, todas las aguas residuales que van a ser de este hospital van a ser totalmente descontaminadas. Bueno, y es un proyecto prácticamente único. Sí, bueno, sí es muy importante porque eso se hizo con la construcción del servicio de emergencias, pero va a trabajar para todo el hospital. Entonces eso le va a dar una seguridad a la comunidad y a la ciudad de San Isidro que el hospital va a ser totalmente cero contaminación en ese campo. Este proyecto se espera inicie pronto y que sea entregado en diciembre y de esta manera entre en funcionamiento en el 2018. Bueno, eso el director del proyecto nos aseguró que para diciembre iba a estar ya funcionando. Sí, pero ¿cuándo empieza? Estamos en julio prácticamente. Sí, bueno, está según el cronograma de inicio, está para iniciar ahora en julio, julio o agosto lo más. La mayoría de los hospitales del país trabajan con su propia planta. En la institución cree innecesario que las obras se concreten pronto para beneficio de todos los usuarios.